En el comienzo de esta edición hablamos de una historia de superación que merece ser contada, porque Marcos tuvo que atravesar muchas dificultades, entre ellas de aprendizaje, y hace nada acaba de conservarse campeón nacional en las Olimpiadas de Historia, dejando en lo más alto a Santa Fe y por supuesto también a Santo Tomé. Con él está ahora nuestra compañera Silvina Sianzilvi. Bueno, la verdad que sí es una historia de superación hermosísima para contarla. Cuando alguien dice que no puede, es un obstáculo que cada uno se pone en el camino, porque él la verdad que superó todos los objetivos inimaginables. Marcos tiene 18 años, es santo tomesino, es orgullo primero de Santoto y después de toda Santa Fe. Pero vamos a charlar con él porque quiero que lo escuchen, él nos va a contar, porque lleva con mucho orgullo esa medalla que recibió hace muy pocos días. ¿Cómo estamos, Marcos? Buenas noches. Bien, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Bueno, contanos qué es lo que obtuviste con esa medalla que llevas contando tu orgullo. Tuve, 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 o sea, con la medalla, me dieron por ganar la final de la competencia de la Olimpíada de Historia. Qué bueno. Y me contaron que fue, defendiste tu proyecto, defendiste tu elaboración de una manera increíble. Porque había muchas personas de jurado, ¿no? Sí, unas cuantas, creo que cuatro. ¿Cuatro? Increíble, increíble. Y vos solito ahí del otro lado, fue a través de la compu, ¿no? No, estábamos en un salón, un aula de ahí de la universidad. Me ayudó mi maestra con la exposición. ¿Y sobre qué fue la tesis tuya que defendiste? Fue sobre el trabajo infantil, especialmente, aparte de un artículo de una universidad autónoma metropolitana, que hablaba sobre el trabajo infantil en la industria del dulce en Buenos Aires, escrito por un investigador llamado Lundmila Skateman. Ah, qué bueno. Y aparte, vos ficcionaste, creaste una historia, en verdad, sobre esa línea histórica. Sí, la escribí. ¿Quién era tu personaje ahí, el personaje que vos escribiste? Era Lucas, un niño trabajador de una fábrica de chocolate. ¡Ay, qué lindo! Bueno, y la verdad que esto nos emociona a todos, porque... ¿Cuánto tiempo te llevó elaborar todo eso? ¿Mucho tiempo? Sí, me costó bastante. Fue un par de semanas escribirlo, porque eran apenas dos páginas. Tenía que escribirlo. Escribirlo me pasé algunas veces, entonces tuvimos que corregirlo varias veces, un par de veces. ¿Y a vos te gusta escribir desde siempre? Sí, más o menos de 14 años, que yo recuerde. Ajá. ¿Qué momento del día te gusta más escribir? Sí, o sea, cuando pueda, cuando tenga tiempo. ¿Y cuando estás inspirado? Sí, cuando estés inspirado y libre. Claro, 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 claro. Bueno, la verdad que nosotros estamos re felices de tenerte aquí en el canal. La condición, Alejandro, que es su papá, fue conocer el canal, así que en un ratito lo llevamos. ¿Cómo estamos, Alejandro? Muy bien, muy bien. Buenas noches. ¡Qué orgullo, Alejandro! Sí, muy orgulloso de él, bueno, de toda la escuela, porque tuvo un apoyo con toda la escuela, los profesores, los directivos que lo apoyaron en toda esta... Una odisea fue para él, hacer un cuento de un hecho real, de un hecho histórico, fue muy emocionante y muy lindo. Ustedes acompañándolo, supongo, ¿no? Todo el tiempo. Sí, sí, siempre, siempre apoyándolo a él en todo lo que él encara, todo lo que él busca, siempre le apasiona lo que es la lectura. Y, bueno, ahora la profesora de historia fue la que lo llevó a que haga este cuento para que, bueno, él se inspire, que sabía que a él le gusta escribir, bueno, se inspiró y parece que se inspiró muy bien. Muy bien, pero aparte superó ampliamente todas las expectativas de todos. Bueno, hablemos un poco de la historia de Marcos, Alejandro. Sí, Marcos tiene TDAH, él es un chico hiperactivo, el cual la vida lo llevó a que tenga un apoyo, digamos, obviamente familiar, y de la escuela, para que pueda él progresar en su vida. Porque al ser un niño hiperactivo, un niño con déficit de atención, es mucho más elaborado el tema de que él tenga que aprender. No, no es fácil que un chico de la condición de él, digamos, con ese trastorno pueda aprender libremente. No es lo mismo que un chico común. Claro, y el jurado dicen que se sorprendió ante la defensa de lo que hizo. Sí, 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 fue, digamos, tuve la oportunidad de presenciar la lectura de él, que era el único padre ahí, eran todos maestros, todos profesores con alumnos, y era el único padre. Y realmente me emocioné mucho al escuchar la devolución de los jueces, los jueces estaban fascinados, muy emocionados con la lectura de él. Lloraron, al igual que yo, lloré de emoción, yo de emoción, y eso de haber leído un cuento inspirado a un chico, de la edad de él, y bueno, que le puso su, digamos, su gotita de inspiración, porque era sobre un hecho real, pero ficcionado. Bueno, y bueno, fue muy, la verdad, muy emotivo. Qué lindo, bueno. Ahora me contaron que estás preparando otro trabajo. Sí, estaba trabajando en la historia alternativa de Argentina, y en algún otro que aún estoy pensando a futuro. Qué lindo, y vas a seguir estudiando. Lo más lindo, ¿qué vas a estudiar? Estaba pensando en licenciatura en historia. Qué bárbaro, bueno, te va a ir fantástico, fantástico. Después te vamos a hacer la nota cuando te recibas. Bueno. Ya vas a conocer el canal. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, muy amable, y bueno, gracias por todo. Bueno, gracias, gracias, Marcos. De nada. Bueno, qué hermosa historia para cerrar nuestro contacto de hoy, Juan Pablo, ¿no? Una historia de superación permanente. Marcos, con 18 años, tiene TBH, trastorno de hiperactividad. Y de atención e hiperactividad. Y bueno, la verdad que el desafío permanente de superarse es constante, como bien nos decía su papá. Y ahora va por más, ¿no? Entonces, qué mejor que cerrar el día de hoy que, bueno, a veces las informaciones viene siendo fuerte, intenso, con un ejemplo de superación y de vida como la de Marcos. Gracias. Gracias, 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 Silvia. Buenas noches. Buenas noches, Juan.